La confirmación de esta noticia la dio a conocer el presidente Rafael Correa a través de su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje. Policía peruana capturó a Charlie Pareja Capaco en Lima. Esperamos expulsión de Perú lo más rápidamente posible. Gracias gobierno peruano. En este video que circula en diversas plataformas digitales se observa el momento de la detención de Pareja Cordero y su hijo Carlos Pede, quienes ingresaron de manera irregular a Perú el pasado mes de diciembre. Ambos son requeridos por la Fiscalía Ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos. Según datos de las investigaciones, se habrían detectado transacciones financieras por más de 53 millones de dólares, entre cuentas vinculadas a ambas personas. Tras ellos pesaba la orden de difusión roja de Interpol. Según las investigaciones de Fiscalía, Capaco sería uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción al interior del estatal petrolera, en la que además estarían vinculados algunos de sus familiares. Charlie Pareja, primo de Carlos Pareja y Anuseli, es una de las personas más conocidas al interior del Partido Social Cristiano. Este abogado guayaquileño fue secretario de la presidencia en el gobierno de León Febrez Cordero. Representó legalmente a los también prófugos de la justicia William y Roberto Isaías Dasum. Y además fue abogado de la empresa Odebrecht, acusada de realizar sobornos a nivel mundial. Según investigaciones, Capaco, así como los hermanos Isaías, habrían configurado planes para desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa, los mismos que habrían contado con la participación de actores políticos como Andrés Paez. Olga Velasco, Ecuador TV.